El apóstol de la muerte, el peor asesino serial de Perú. Pedro Pablo Nakada Ludeña acaparó la atención de todos los medios de comunicación en el 2006 al ser acusado de 17 asesinatos, aunque él llegaría a confesar más de 25. Fue diagnosticado con esquizofrenia, pues él creía escuchar la voz de Dios. Dios le ordenaba limpiar a su país de toda la inmundicia.